La Biblia Dios habla hoy. 7 de enero. Salmos 30. Alabanzas de gratitud al Señor. Salmo. Canto para la dedicación del templo. De David. Señor, yo te alabo. Porque tú me liberaste. Porque no has permitido. Que mis enemigos se burlen de mí. Señor, mi Dios. Te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte. Me diste vida, me libraste de morir. Ustedes, fieles del Señor, cántale himnos. Alaben su santo nombre. Porque su enojo dura un momento. Pero su buena voluntad, toda la vida. Si lloramos por la noche. Por la mañana tendremos alegría. Yo me sentí seguro y pensé. Nada me hará caer jamás. Pero tú, Señor, en tu bondad. Me habías afirmado el lugar seguro. Y apenas me negaste tu ayuda. El miedo me dejó confundido. A ti, Señor, clamo. A ti, Señor, suplico. Que se gana con que yo muera. ¿Con qué se ha llevado al sepulcro? El polvo no puede alabarte. Ni hablar de tu fidelidad. Señor, óyeme y ten compasión de mí. Señor, ayúdame. Has cambiado en danzas mis lamentos. Me has quitado el luto. Y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios. No puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza. Y siempre te daré gracias. Salmos 31. Plena confianza en el Señor. Ya o maestro de coro. Salmo de David. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dignate escucharme. Date prisa. Líbrame ya. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme. Haz honor a tu nombre. Sácame de la trampa que me han tendido. Pues tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que adoran ídolos inútiles. He puesto mi confianza en el Señor. Tu amor me trae gozo y alegría. Tú has visto mis tristezas. Conoces mis aflicciones. No me entregaste en manos del enemigo. Me hiciste poner pie en lugar seguro. Señor, ten compasión de mí. Pues estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos. Mi cuerpo, todo mi ser. El dolor y los lamentos. Acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas. Mi cuerpo se está debilitando. Soy el asmerreír de mis enemigos. Objeto de burla de mis vecinos. Horror de quienes me conocen. Huyen de mí. ¿Cuántos me ven en la calle? Me han olvidado por completo. Como si ya estuviera muerto. Soy como un jarro hecho pedazos. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Como un solo hombre, hacen planes contra mí. Hacen planes para quitarme la vida. Pero yo, Señor, confío en ti. Yo he dicho, tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos, que me persiguen. Mira con bondad a este siervo tuyo. Y sálvame, por tu amor. A ti clamo, Señor. No me hundas en la vergüenza. Hunde en la vergüenza a los malvados. Húndelos en el silencio del sepulcro. Queden en silencio los labios mentirosos. Que hablan con burla y desprecio. Y ofenden al hombre honrado. ¿Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran? La guardas como un tesoro. Y, a la vista de los hombres, la repartes a quienes confían en ti. Con la protección de tu presencia. Los libras de los planes malvados del hombre. Bajo tu techo los proteges. De los insultos de sus enemigos. Bendito sea el Señor, que con su amor. Hizo grandes cosas por mí. En momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar. Que me habías echado de tu presencia. Pero cuando te pedí ayuda. Tú escuchaste mis gritos. Amen al Señor, a todos sus fieles. El Señor cuida de los sinceros. Pero a los altaneros. Les da con crece su merecido. Den ánimo y valor a sus corazones. Todos los que confían en el Señor. Salmos 32. Confesión y perdón. Instrucción de David. Feliz el hombre a quien en sus culpas y pecados. Le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es mal intencionado. Y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado. Mi cuerpo iba decayendo. Por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche. Tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas. Mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados. Y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia. Los fieles te invocan. Y aunque las aguas caudalosas se desborden. No llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio. Me proteges del peligro. Me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones. Te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo. Que no pueden entender. Y hay que detener su brío. Con el freno y con la rienda. Pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores. Pero el amor del Señor envuelve. A los que en él confían. Alegrense en el Señor. Hombres buenos y honrados. Alegrense y griten de alegría. Salmos 33. Alabanza y gratitud al Señor. Aclamen al Señor, hombres buenos. En labios de los buenos, la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántale himnos con música de salterio. Cántale un nuevo canto. Toquen con arte al aclamar. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor. Fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca. Todos los astros. Él junta y almacena. Las aguas del mar profundo. Honran al Señor todos en la tierra. Honrar a todos los habitantes del mundo. Pues él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo. Los proyectos de los pueblos paganos. Pero los proyectos del Señor. Permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. El pueblo que ha escogido como suyo. El Señor mira desde el cielo. Y ve a todos los hombres. Desde el lugar donde vive. Observa a los que habitan la tierra. Él es quien formó sus corazones. Y quien vigila todo lo que hacen. Ningún rey se salva por su gran ejército. Ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie. Aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Pero el Señor cuida siempre. De quienes lo honran y confían en su amor. Para salvarlos de la muerte. Y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor. Confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe. Tal como esperamos de ti. Salmos 34. Alabanzas a la bondad del Señor. De David, cuando se retiró de la presencia de Abimelec, ante quien había fingido sufrir un ataque de locura. Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Oiganlo y alegrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz. La grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor, y Él me contestó. Y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor. Quedan radiantes de alegría. Y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó, y el Señor lo oyó. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva. A los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor, los consagrados a Él. Pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre. Pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal. Y nunca digan mentiras a tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. El Señor cuida de los hombres honrados. Y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores. Para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende al clamor del hombre honrado. Y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos. Y han perdido la esperanza. El hombre honrado pasa por muchos males. Pero el Señor lo libra de todos ellos. Él le protege todos los huesos. Ni uno solo le romperán. A los malvados los mata su propia maldad. Los que odian al hombre honrado serán castigados. Pero el Señor salva la vida a sus siervos. No serán castigados los que en él confían. Proverbios 7. Dios habla hoy. Artimañas de la mujer adúltera. Obedece mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y enseñanzas. Cuídalos como a las niñas de tus ojos y vivirás. Átalos a tus dedos. Grábalos en la mente. Haz de la sabiduría tu hermana. Haz de la inteligencia tu amiga. Ellas te librarán de la mujer adúltera. De la extraña de palabras seductoras. Un día estaba yo mirando. Entre las rejas de mi ventana. A unos jóvenes sin experiencia. Y me fijé en el más imprudente de ellos. Al llegar a la esquina cruzó la calle. En dirección a la casa de aquella mujer. La tarde iba cayendo. Y comenzaba a oscurecer. De pronto la mujer salió a su encuentro. Con toda la apariencia y los gestos de una prostituta. De una mujer ligera y caprichosa. Que no puede estarse en su casa. Y que anda por calles, plazas y esquinas. Esperando atrapar al primero que pase. La mujer abrazó y besó al joven. Y descaradamente le dijo. Yo había prometido sacrificios de reconciliación. Y hoy he cumplido mi promesa. Por eso he salido a tu encuentro. Tenía ganas de verte. Y te he encontrado. Sobre mi cama he tendido. Una hermosa colcha de lino egipcio. La he perfumado con aroma. De mirra, aloe y canela. Ven, vaciemos hasta el fondo la copa del amor. Gocemos del amor hasta que amanezca. Pues mi esposo no está en casa. Ha salido para un largo viaje. Se ha llevado una bolsa de dinero. Y no volverá hasta el día de la luna llena. Sus palabras melosas e insistentes. Acabaron por convencer al muchacho. Que sin más se fue tras ella. Como un buey rumbo al matadero. Como un ciervo que cae en la trampa. Y al que luego una flecha le parte el corazón. Como un ave que se lanza contra la red. Sin saber que eso le va a costar la vida. Así pues, hijo mío, escúchame. Presta atención a mis palabras. No desvíes hacia esa mujer tus pensamientos. No te pierdas por ir tras ella. Porque a muchos los ha herido de muerte. Sus víctimas son numerosas. Tomar el camino de su casa. Es tomar el camino de la muerte. Lucas 8. Dios habla hoy. Mujeres que ayudaban a Jesús. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los doce apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba a María, la llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Tres también Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. La parábola del sembrador. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente, los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, y dio una buena cosecha, hasta de cien granos por semilla. Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte, los que tienen oídos, oigan. El porqué de las parábolas. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les dijo, a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan. Jesús explica la parábola del sembrador. Esto es lo que quiere decir la parábola, la semilla representa el mensaje de Dios, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y, permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. La parábola de la lámpara. Nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que tengan luz los que entran. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús. Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él contestó. Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Jesús calma la tormenta. Un día, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo. Vamos al otro lado del lago. Partieron, pues, y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corrían peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús, diciéndole. Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos. ¿Qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros. ¿Quién será éste que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? El endemoniado de Gerasa. Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando. No te metas conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó. ¿Cómo te llamas? Y él contestó. Me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y éstos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido, les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara, y le dijo, «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. La mujer enferma y la hija de Jairo. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos lo estaban esperando. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija, de unos doce años, que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con derrames de sangre, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera podido sanar. Cuarenta y cuatro esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Cuarenta y cinco entonces Jesús preguntó, «¿Quién me ha tocado?». Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, «Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados». Pero Jesús insistió, «Alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder». La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, «Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila». Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga, «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Pero Jesús lo oyó y le dijo, «No tengas miedo, solamente cree, y tu hija se salvará». Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús les dijo, «No lloren, la niña no está muerta, sino dormida». Todos se rieron de él, porque sabían que estaba muerta. 54 entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte, «Niña, levántate». Y ella volvió a la vida, al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Génesis 13. Dios habla hoy. Abram y Lot se separan. Cuando Abram salió de Egipto, con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región del Negev. Su sobrino Lot se fue con ellos. Abram era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Negev regresó poco a poco, hasta llegar al pueblo de Betel, y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero, entre Betel y Ail. Ese era el lugar donde antes había construido un altar, y allí invocó el nombre del señor. Lot también era muy rico, pues, al igual que su tío Abram, tenía muchas ovejas y vacas, y gente que acampaba con él, pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abram se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo, los cananeos y fereceos todavía vivían allí. Así que un día Abram le dijo a Lot, «Tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra, para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte». Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que, hasta el pueblecito de Soar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el señor destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Once entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera, Abram y Lot se separaron. Abram se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el señor. Después que Lot se fue, el señor le dijo a Abram, «Desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Dieciséis yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra». Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. «Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar». Así pues, Abram levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Mamre, cerca de la ciudad de Hebrón. Allí construyó un altar en honor del señor. Génesis 14. Dios habla hoy. Abram libera a Lot. En aquel tiempo Amrafel era rey de Sinar, Ariok era rey de Elazar, Kedorlaomer era rey de Elam y Taídel era rey de Goím. Estos estuvieron en guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atmá, contra Seméber, rey de Seboím y contra el rey de Bela, pueblo que también se llama Soar. Estos cinco últimos juntaron sus ejércitos en el valle de Sidim, donde está el mar muerto. El rey Kedorlaomer los había dominado durante doce años, pero a los trece años los cinco reyes decidieron luchar contra él. Al año siguiente, que Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte fueron a la región de Astarot-Karnaim y allí derrotaron a los refahítas. Luego derrotaron a los ositas en Am, a los semitas los derrotaron en Sabek-Iriataim, y a los oreos los derrotaron en los montes de Seir y los persiguieron hasta el Parán, que está junto al desierto. Al regresar Kedorlaomer y los que estaban con él, llegaron a Enmispat, que también se llama Cadés. Y destruyeron todo lo que encontraron a su paso en la región de los amalecitas, y también hicieron lo mismo con los amorreos, que vivían en la región de Hasezón-Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Atmá, Seboím y Bela fueron al valle de Sidim. Allí estos cinco reyes pelearon contra Kedorlaomer, Taídel, Amgafel y Ariok, que eran los cuatro reyes de Elam, Goím, Sinar y Elazar. En todo el valle de Sidim había muchos pozos de asfalto natural, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron escapar de la batalla, fueron a caer en los pozos. Los otros reyes escaparon a los montes. Los vencedores se llevaron entonces todos los alimentos y cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra, y se fueron de allí. Como en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abram, también se lo llevaron prisionero junto con todo lo que tenía. Pero un hombre que había escapado con vida vino a contarle todo esto a Abram el hebreo, que vivía en el bosque de encinas de Mamdé el Amorreo. Mamdé era hermano de Skol y de Ené, y ellos estaban de parte de Abram. Cuando Abram supo que su sobrino estaba prisionero, juntó a los criados de confianza que habían nacido en su casa, que eran 318 hombres en total, y salió con ellos a perseguir a los reyes hasta el pueblo de Dan. Por la noche, Abram y su gente atacaron por sorpresa a los reyes y los persiguieron hasta Obá, que está al norte de la ciudad de Damasco, y les quitaron todo lo que se habían llevado. Así Abram libertó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y demás gente. Melquisedec bendice a Abram. Cuando Abram regresó, después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abram con estas palabras. Que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abram le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había recobrado. Veintiuno luego el rey de Sodoma le dijo a Abram. Dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abram le contestó. Le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Yo no quiero nada para mí, excepto lo que ya comieron los criados. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, N, Skol y Mamre, ellos tomarán su parte. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.